A partir de este momento, está sentado en La Butaca de Alado, con Miguel Cane. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según ustedes sintonicen en el horario que prefieran este podcast, La Butaca de Alado. Es un placer nuevamente estar con ustedes después de algún tiempo de no hacer podcast. Soy yo, Miguel Cane, su monstruo estrella favorito, regresando al mundo del podcasting después de algún tiempo de ausencia. Y regreso con La Butaca de Alado, que ustedes podrán ver aquí esta preciosa butaca, porque se llama así este podcast, porque lo que hacemos cuando vamos al cine, por el lugar vamos acompañados, escogemos nuestra butaca, nos sentamos, y con la persona con la que vamos, chismeamos antes de que empiece la película y después de que empiece la película. Lo que sí no hacemos, al menos en esta casa no se hace, es hablar durante la proyección. Sin embargo, este podcast tiene el objetivo de tener invitados, invitados siempre muy especiales, y que nuestros invitados, nuestras estrellas invitadas, nos demuestren, nos muestren, nos descubran a su espectador interno, su experiencia como espectadores viendo alguna película, ya sea un clásico, ya sea una película muy impactante, o una película que les haya causado real repulsión, o una película muy reciente. No lo sabemos, todo es una tómbola, pero en este podcast todos estamos hechos de estrellas, y nuestra madrina, nuestra primera estrella invitada, es realmente una estrella, una de las mejores actrices de su generación, una figura muy querida en todo el país, alguien a quien yo quiero mucho, muchísimo. La conocí siendo pequeñita, muy pequeñita, y he seguido su carrera a lo largo de 20 años o más, y tengo el privilegio de llamarla mi sobrina, y yo la quiero mucho, la he visto crecer y me siento muy orgulloso de que nos acompañe. Nuestra primera estrella invitada es Regina Blandón. ¡Ey! Me aplaudo, yo soy labrado. ¡Regina! ¡Ay! Estoy muy feliz de estar aquí, tía, porque nos queremos mucho, como decías, me dedicaste un cuento de tu libro, que me conmovió muchísimo eso, y está increíble, y te admiro mucho, y yo cuando me invitaste dije, güey, pero es que tú sí sabes mucho de cine, y yo no quiero ir así, ¡qué pena contigo! ¡Qué pena con los niños! ¡Ay, para nada! ¡Para nada! Además, es quienes hacen, lo que queremos es, aquí es, que quienes hacen el cine y las series, nos hablen del cine y de las series, desde el punto de vista, no tanto del detrás de cámaras, que sí ayuda, sino del subtexto que pescan como espectadores, o del contexto que puede tener el hacerse una película, y la película que elegimos para empezar este nuevo podcast, y para empezar en esta fecha, y para empezar en esta temporada, que es el Spooky Season, Vamos a hablar de un gran clásico del cine moderno, no solo del cine estadounidense, sino del cine universal moderno, la gran película, la obra maestra de John Carpenter, Halloween. ¡Yes! Oye, ese tema musical que se hizo icónico. E icónico, debo confesar, espectador, audio oyente, que yo no había visto Halloween. Yo tengo esta cosa como del cine clásico y de culto, y etcétera, que tengo que tener como un momento en específico, ¿no? Entonces, tiene que estar así rodeado de, y no hay momento específico o especial, etcétera, para ver los grandes clásicos. Claro, ¿no? Cuando llega, llega. Agradezco muchísimo, además, porque, como bien me dijiste hace rato, me encanta Jamie Lee Curtis, la admiro profundamente, y no había visto su película estrella, ¿no? O sea, la que la lanzó a la fama. Su debut, efectivamente. ¿Qué fue su debut? Ella, apenas un par de años antes, era alumna en la Beverly Hills High, así como Dylan y Brenda, en Beverly Hills 90210. Ella había sido alumna de prepa, y después terminó la prepa, entró a la universidad, se salió de la universidad y empezó a audicionar para hacer tele y películas, y ella, pues, procuraba no decir que era hija de dos grandes legendarios actores, Tony Curtis, y la inolvidable, memorable, majestuosa, magistral Janet Leigh. Ajá. Entonces, pues, ahora sí que Jamie Lee Curtis, pues, iba y se formaba y hacía sus audiciones de todo, ¿no? Y esta película, la verdad es que nadie se imaginaba, John Carpenter y Debra Hill, la productora y el director no se imaginaban que iba a convertirse en el fenómeno que iba a ser, que en un tiempo fue la película independiente más taquillera de la historia. Este, ellos habían hecho una película juntos que se llamaba Asalto a la Crujía 13, en 1975, la película se estrenó en 1976 con más o menos éxito de taquilla, pero más que nada tenía corridas en autocinemas y tal, porque era una película de acción muy violenta, como una especie de western moderno. Ajá. Pero en el Festival de Cine de Londres les fue muy bien y ahí conocieron a Irving Javlands, que fue el productor, que les dijo, yo les pongo una lana, pero hay que hacer una película de la serie B, pero que sea más sofisticada que la serie B. Entonces, originalmente se iba a llamar The Babysitter Murders. Este, iba a ser acerca de un mono que inexplicablemente se dedicaba a perseguir niñeras, ¿no?, y las mataba. Y esa era como que la idea en abstracto. Y Carpenter y Debra Hill, que en ese entonces además eran pareja, no solamente eran socios creativos, se pusieron a crear esta historia y entonces decidieron que iba a ser como una especie de cuento de hadas, solamente que la princesa iba a ser también la cazadora de monstruos, ¿no? En cierta forma se iba a convertir en la cazadora de monstruos y es más, ni siquiera iba a ser como que la princesa, porque no estaba planteada como la más vivaz o la más bonita o la clásica cenicienta, ¿no? No, era la chica de la casa de al lado. La chica de la casa de al lado que además tenía el defecto, como ella misma dice, ¿no?, de que es que a mí no me invitan a los bailes y no pienso en esas cosas porque soy la estudiosa, ¿no? Los hombres piensan que soy muy inteligente. Los hombres piensan que soy muy inteligente y las familias las que te dicen, ¿por qué andas cargando siempre todos tus libros y haces todas tus tareas? Güey, relájate y tal. Y ella es como que una muchacha muy dedicada y todo, la Laurie Strode, que se acabó convirtiendo en una figura icónica y en un símbolo para toda una generación. Pero Regina me había dicho, yo no la he visto. Me dije, pues, mija, te voy a dejar una tarea. Y muy, 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 muy elogioso para Regina que la viera porque además yo pensé que le iba a gustar y pensé que le iba a hablar de muchas formas porque es una película que yo considero que es atemporal. O sea, aunque se hizo en el 78, no se siente que le haya pasado el tiempo, ¿no? No, no, no. Y creo que justo envejeció muy bien y es más, la cosa de la cámara a mí me parece muy brutal. O sea, ese trabajo como en un steadicam, esa primera, primer plano secuencia es brutal. Total. Y cómo va para acá y va para allá y sube las escaleras y ves la mano del niño. Sí, que en realidad es la mano de Debra Hill. Ah, mira vos. Es así, es así. Es la mano que saca el cuchillo en las primeras dos minutos de Halloween, que no es un spoiler decirles, es el primer crimen que comete Michael Myers, lo comete a los seis años de edad, matando a su hermana mayor. Esa mano es la mano de Debra Hill porque no podían usar a un niño para la escena. Entonces, Debra Hill me puso la mano, se puso la manga del disfraz y la mano, y luego se pone una antifaz y entonces la máscara cubre la cámara. Sí, brutal. Y eso fue un trabajo en colaboración de John Carpenter con el cinefotógrafo Dean Cudney, que para mayor referencia a Dean Cudney después sería el cinefotógrafo de Steven Spielberg en varias colaboraciones, pero principalmente en Jurassic Park. En Jurassic Park, qué impresionante. Que él, también Dean Cudney, a través de su lente que vemos la extraordinaria toma en la que el dinosaurio, el hebrachiosaurio aparece por primera vez y se siente tan real, tan auténtico, ¿no? Pero esta película tiene una particularidad que impactó a los públicos de su primer estreno y lo sigue impactando en el sentido de que el monstruo no tiene una explicación de ser. Sí, no tiene una motivación para estar matando a la gente, o sea, y aparte es en un suburbio, o sea, que puede ser tu vecino, entonces es muy aterrador. O sea, yo crecí en una calle como esas. Yo crecí en una calle como esas. A mí me cuidaban mis primas las grandes, que eran como Jamie Lee Curtis o las otras actrices Nancy Loomis o PJ Souls, que eran las tres actrices que son ahí las tres amigas. Vamos, yo llevaba una existencia como muy suburbana, muy clase media. Entonces no te imaginabas que eso iba a llegarte así. Ahora cuando lo ves, que piensas que la vida imita al cine, o sea, así como el cine imita la vida, la vida también imita al cine, la violencia se ha ido como que extendiendo, ¿no? Pero también algo de lo que ahora hablaremos un poquito más adelante es que no solamente es la violencia lo que ha crecido, sino también el instinto de supervivencia y la manera de defenderse, de salir adelante, de no doblegarse, de no dejarse vencer, del sexo femenino, del género femenino en las películas que mucha gente dice, es que las películas de terror tal... Sí, pero curiosamente yo creo que es el género menos misógino que existe en el sentido de que es el género donde más trabajan mujeres, y no solamente como actrices. Hay directoras, hay guionistas, hay directoras de fotografía, etcétera, etcétera, diseñadoras. Es en el ámbito donde los personajes femeninos tienen un mayor desarrollo. Digo, no solamente tenemos a Laurie Strode, Jamie Lee Curtis, tenemos a Sigourney Weaver en Alien, o Jodie Foster en... En Silencio de los Inocentes. Mia Farrow en El Bebé de Rose Mary. Más recientemente, Demi Moore y Margaret Qualley en The Substance. Mica Monroe en It Follows y en Long Legs. Los personajes femeninos siempre van a tener como que un mayor ámbito y no van a estar constreñidas por reglas. Todas las de Ari Aster, Harry Potter y Midsommar, ¿no? Por ejemplo, que son Florence Pugh y Toni Collette, que extraordinaria. Bueno, Ellen Burstyn en El Exorcista. En El Exorcista. Y Linda Blair. A lo que quiero decir es esto. Siento que es un género que trata con más respeto a las mujeres que otros géneros como, por ejemplo, el western o las películas de acción. Las películas de acción, por lo regular, la mujer solo tiene una de tres funciones. O es la villana o la asistente del villano. O es la novia, esposa, madre o hija del héroe. O es el daño colateral. Sí, sí, sí. O la razón por la que el héroe está, este... Que por lo regular es una derivación de la esposa, la hija, la madre o la novia, ¿no? Que muere y entonces, ¡ah! Ahora bien, en este caso de Halloween, sí vencí como de primeras porque está en cuerda la hermana, así de la mamá desde el principio. Y que ella también, la chica Annie, ¿cómo se llama? Las dos, Annie y Linda también. Están como súper sexualizadas y ella se tiene que poner una camisa blanca así que se le ve que no trae brasier abajo, ¿sabes? Sí. Y tiene que ver, obviamente, contexto histórico, ¿no? Contexto histórico, exacto. Uno de los requerimientos que tenían que tener esas películas para comercializarse estaban dirigidas principalmente a muchachos adolescentes, que no es muy distinto a lo que sucede. Claro, es que también por eso, por eso hay un antes y un después, ¿no? Por supuesto. Dirigidas a muchachos adolescentes que las iban a ver en autocinemas. Claro. Como había sido con Asalto en la Crujía 13. Entonces, sí había como que hay una solicitud y entonces Debra Hill y John Carpenter no estaban como que muy de acuerdo y de hecho trataron de que la sexualización no fuera raison d'etre, ni que fuera muy, muy in your face, que no fuera porno, ¿no? Exacto. O que no fuera porno soft, sino que, ok, son adolescentes, son adolescentes gringos, muy hornis. Sí, sí. Pues sí, ok. Pero el personaje central, al final de cuentas, este, todos piensan, o al menos al principio de la película todos piensan que el personaje central es el Dr. Loomis de Donald Prisons, este gran actor shakespeariano que aceptó hacer esta película básicamente porque sus hijas adolescentes eran fans de John Carpenter. Entonces, pues dijo, bueno, órale, porque originalmente buscaron a Christopher Lee y Christopher Lee ni siquiera les abrió la puerta, no los quiso ni recibir, y después Christopher Lee se estaba dando los topes contra la pared, ¿no? Claro. Pero Donald Prisons lo hace y lo hace muy bien, pero en realidad aquí el verdadero hallazgo es, es Laurie Strode porque en el cine narrativo y en todo, en todo, en toda interpretación, en toda historia que se cuenta, siempre hay un personaje que es el personaje que es con el que el espectador, el escucha o el lector, se identifica. Esto viene desde los cuentos, este, desde los cuentos de hadas, este, hay algunos, por ejemplo, en La Bella Durmiente no es La Bella Durmiente el personaje con el que se identifica el espectador, sino que es el príncipe y las hadas. Son, son esos dos personajes en piel de asno, por ejemplo, si es la, es la, es la princesa que tiene que, 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 que renunciar a ser princesa y esconderse cubierta por una piel de asno para que no la encuentre su padre, porque el padre se quiere casar con ella, que es un cuento súper, súper sordido, pero es súper tétrico y súper sordido para ser un cuento, para ser un cuento de hadas, pero hay una razón de ser para esto. Y en este caso, este, el personaje con el que nos identificamos, pues es, es el personaje que interpreta Jamie Lee Curtis, que, que además ella cuenta en entrevistas que, bien bonito, cómo, cómo, cómo fueron creando al personaje, ¿no? Incluso cómo lo fueron hasta literalmente vistiendo, que, este, que ella y Debra Hill fueron a, a JCPenney's o a Sears. Que fueron como cien dólares todo su wardrobe y ella. Sí, cien dólares todo su wardrobe, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se ponen las, las, las chavitas, este, cuando van a la escuela y cuando están relajándose en su casa, ¿no? Pues cuando vas a la escuela, una faldita y unos calcetines y un suéter, ¿no? Y, y cuando estás en tu casa, pues unos jeans, y en esa época eran jeans acampanados, unos jeans, una, una, una camiseta, una camisa de hombre, se, 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 esta, esta chica se pone las camisas de su papá. Ajá, y con un chalequito. Un chalequito y, 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 y todo eso, ¿no? Y ella lo va, lo va, lo va, dice que fue una, fue haciendo una transición, porque él, además la película se rodó en orden cronológico. Entonces, que eso le ayudó. Qué privilegio, qué bien. Sí, porque eso, no, eso dice que ella le ayudó mucho porque ella hizo sus primeras escenas y yo dijo, ah, y ella dijo, ay, soy una pendeja. Jamie Lee Curtis es muy mal hablada. Muy mal hablada. Es muy mal hablada. Entonces, dijo, ay, soy una pendeja, lo hice todo fatal, horrible, seguramente, este, me van a correr. Este, y es que le habló en la noche John Carpenter y que cuando le dijo a su mamá, te habla, te habla tu director. Le dijo, ay, seguro me va, este. Me va a correr. Me va a correr, me, 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 me va a regañar, me va a decir que soy lo peor. Y no, que le dijo que, que la sentía muy natural. Y todo lleno es que eso le dio a ella muchísima, muchísima seguridad, ¿no? Y ella, que después trabajó con infinidad de grandes directores, dice que realmente del que más aprendió en ese momento fue de John Carpenter y sobre todo de Debra Hill. Que ella fue la que, como modificó Debra, fue la que modificó algunos de los diálogos. Todos los diálogos de las chicas, sí, la que escribía los diálogos de las chicas era Debra Hill. O sea, Carpenter escribió toda la situación y todos los diálogos de los hombres. E hizo el score. E hizo el score, el tema musical, lo que es magistral. Todo ese manejo, incluso hasta en los silencios donde está este como diseño de sonidos, este ruido, la respiración, el viento en las hojas, la hace él, efectivamente. Y Nick Castle, que era un stuntman, un legendario stuntman de Hollywood, él es el pepinazo este, ¿no? The shape. O sea, Michael Myers ni siquiera tiene cara, ¿no? Lo comentábamos poco antes de entrar a cabina. La máscara originalmente era una máscara de William Shatner, como el Capitán Kirk en Star Trek. Y le hicieron los hoyos de los ojos más grandes. Le alborotaron la peluca y la pintaron con spray blanco. Y que les costó un dólar noventa y ocho. Así es. La cámara, la máscara. Es que la película se hizo con treinta mil dólares. No, no va ahí. Con treinta mil dólares. Y esa es la prueba de que si está bien escrito y está, todo mundo tiene que estar. Y pues hay genios detrás de eso, que no necesitas un budget de millones. De millones. Es que luego ves películas de doscientos millones de dólares que dices, ¿dónde están? Sí, qué pasa. O sea, sí. Y me fascina lo lenta que es. Pues, o sea, y lo construye toda esta atención y todo este como cosa sordida alrededor y esta ansiedad. Y esas tomas, te digo, o sea, la cámara es como desde allá, desde el otro lado de la calle. Sí. Como si tú también estuvieras estoqueando a las personas. A las personas, ¿no? A las chicas. Y los niños. Es bien interesante que los personajes de los niños aquí ni son adultitos cerebritos. Sí. Ni son este. Yo respiro. Ni son pretextos. Son niños que se sienten niños. Son niños que se sienten auténticos. Y que en un momento dado son clave porque son finalmente, tú como actriz lo sabes, los personajes, todos los personajes tienen una motivación para algo. Y en este caso, en el caso de la motivación de Laurie Strode, no solamente es su propio instinto de supervivencia, que sí, que sí lo es, pero antes que su instinto de supervivencia. Y eso es algo que Jamie Lee Curtis no había visto y ella lo dice, sino hasta que vio la película, hasta que vio la película después, porque ella estaba viendo la película y decía que la primera vez que la vio con público, que había gente que gritaba, no, no subas ahí, no entes ahí. Y ella pensaba, van a pensar que soy una pendeja. Pero luego ella se dio cuenta de repente de que sí, o sea, es el instinto de supervivencia que hace clic y ella, como quiera que sea, busca la manera de no detenerse, aunque se esté muriendo de pánico. Pero hay otra cosa que es muy importante, los niños. Los niños para ella son una motivación muy importante porque hasta le hace burla a su amiga y dice, oh, Laurie, eres tan responsable. Sí, sí, sí. Es el típico uno como quiera, pero las criaturas, ¿no? Las criaturas, ¿qué? ¿no? Y es bien interesante, sobre todo porque eso le da una tercera dimensión al personaje que no lo tenían otros personajes en películas de género. Quizás la que había venido a romper un poco los moldes. Hay dos películas que vienen a romper un poco los moldes, pero una de ellas es completamente distinta en su manera de narrarlo, que es Carrie. Ajá. Que en Carrie, el personaje de Carrie que interpreta a Cissy Spacek, creada por Stephen King, al principio como que la gente pensaba, no, es que Carrie, ay, qué miedo. Ajá. Pero hoy en día te das cuenta y en esta perspectiva, y la propia Cissy Spacek lo ha dicho, ¿no? Brian De Palma me explicó en su momento, o sea, habíamos leído el libro juntos y luego leímos el guión juntos, y Brian De Palma me explicó que era lo que él quería y yo le dije, oye, pero esta mujer, este personaje no es un monstruo, es una víctima que se hartó y le volteó las mesas, que además es perseguida por otra mujer. Ajá. Por la niña, por la niña bien, y por la madre. Ajá. O sea, las que quieren destruirla son mujeres. Claro. Y entonces, y ella dice, ella se hartó, pero no es porque sea intrínsecamente mala, porque no es mala, de hecho es una inocente. Claro, pues ya no puedo más. Exactamente, y entonces eso. Y en la masacre de Texas, que es unos cuantos años antes, que es en el 74, donde está el personaje superviviente, que es Sally Hardesty, que es interpretada por la actriz Marilyn Burns, que el personaje estaba planificado al principio para que iba a sobrevivir, pero Toby Hooper, el director, también lo habló con Marilyn Burns y le dijo, los actores que te apretan a Leatherface y que te apretan a su familia, a los malos, no saben que tú vas a sobrevivir. O sea, yo les dije a ellos que vaya por ti. Que al final te matan. Ok. Y entonces eso, pero tú sí sabes que vas a sobrevivir. Entonces, pero era así como que... Qué loco. Sí, entonces ella todo el tiempo está actuando en contra de ellos, pero eso fue, digamos que un giro de manipulación por parte de Hooper. Claro. Pero que funciona muy bien porque le dio fuerza al personaje, si bien no está cimentado realmente en algo, porque el personaje de Sally Hardesty no estaba... pero ninguno estaba muy bien. Son más arquetipos que personajes. Aquí sí son personajes, al menos... Bueno, Michael Myers no es un personaje, no puede ser un personaje, es el arquetipo del mal. Pero el pejado, te debes decir, del pure evil. Exactamente, del mal absoluto. O sea, no tiene la parte de dónde salió ningún trauma ni te lo muestran. No, no, desde los seis años, ¡pum! Sí, a mí me gusta matar gente. Le gustaba matar gente y además no hablo. Ya, maté, ya, no vuelvo a hablar, no nada, nada. Claro, sí, sí. Que el doctor decía, he's eyes, he hasn't said a word in 15 years. He's eyes, the devil's eyes. Y que John Carpenter también sacó como inspiración para crear a Mike Myers, justo de alguien en una institución de salud mental que se quedaba viendo la pared sin ver. Y eso lo dice, bueno, uno de los diálogos, ¿no? Que es mirada perdida absoluta. Absoluta. Y que de ahí se inspiró. Entonces, sí, sí se siente eso. O sea, sí se siente que están muy bien pensadas todas las motivaciones y los detrases de cada personaje, exceptuando a la maldad. Así. Pero es muy brutal, es muy magnética película. O sea, no lo puedes dejar de ver. Exactamente. Y siguiendo los arquetipos de lo que era el cuento de hadas o el fairy tale o la leyenda, es el pure evil. Contra una chica muy buena. Exacto, contra una chica muy buena. Que no es la princesa, pero tampoco es el príncipe. Es una chica on her own. Y el doctor Loomis, en todo caso, es el mago. Es el arquetipo del mago. Pero él aparece hasta que ya la heroína, en este caso la heroína Lori, ya está, ya ha pasado por todas las pruebas, ¿no? Exacto. Y eso es algo, es algo que a mí tenía ocho años la primera vez que vi esta película, imagínate. Yo treinta y cuatro. ¡Ah! La semana pasada. ¡Ay, criatura! No, no. Pero, fíjate, lo interesante es que es una película tan universal en su manera de hablarnos que nos pegó a todos. Además, también cuando te invité y quería ver esto, era porque tú eres intérprete, eres una actriz, has hecho, y además has hecho obra de género, has hecho terror. Has hecho terror en cine, La Niña en la Mina. La Niña en la Mina. La Niña en la Mina. Es de una niña en una mina. Exactamente. Se lo estaban preguntando. Pero es una muy buena historia de fantasmas. Sí. Yo recuerdo que la disfruté mucho en su momento. Lo hablamos en su momento en otro podcast que yo tenía. Y está bien loco hacer cosas de género. Sí. De pronto, estaba Gerardo Taracena y estaba José Ángel Vichir y etcétera. Y eran unos cagones de risa de, bueno, entonces en esta escena te agarra La Niña de la Mina a la mano y entonces te sorprendes, ¿no? Y volteas así. Y ya, corte. Y Gerardo así. O sea, pero porque es muy extraño poner... Y son los sets en los que más se ríe la gente. 100%. Y aparte filmamos 250 metros bajo tierra en las minas de Guanajuato. Dos semanas estuvimos encerrados ahí que no tomábamos agua para no ir al baño. Ay. Porque eran 20 minutos para arriba y 20 minutos para abajo. Y perdías un chorro de tiempo. Claustrofobia. Víctor Hugo Martín nos regaló cuarzos a todes así diciendo de cuando salgas de la... Primero le pides permiso, los cargas todo el tiempo. Y cuando salgas de la mina, se los ofreces a la tierra y dices muchas gracias por dejarnos trabajar aquí porque es una cosa energética muy cabrona. Pues mira, vete tú a saber si realmente funcionó o no. Pero finalmente tuvo un efecto que fue beneficioso para ustedes. La película la verdad es que es una de las mejores ofertas que hubo en cine de género en ese momento, ya la década pasada. La década pasada, amigo. La década pasada. También me tocó interpretar a la niña del exorcismo, bueno, a Linda Blair, pues, en un sketch de Eugenio Derbez en un programa que tenía que se llamaba Hospital... No me acuerdo cómo se llamaba. Pero me maquillaron así y mi mamá estaba... Pero estabas chiri. Chiquitita. Y mi mamá dijo, o sea, la película que más miedo le da a mi mamá es el exorcista. Y mi padre... A la mía también. Pero no puede, no puede. Y mi papá ama el cine de terror y nos puso esa película muy chiquitos. O sea, nueve años. Y de Cierra en las Cortinas se tiene que ver así. Esa, este, que tan más nos puso The Shining. Entonces, yo muchos años estuve alejada del terror porque me daba pánico. Yo me acuerdo cuando ibas a hacer... Cuando ibas a hacer... Que hiciste terror en teatro también. Aunque es un terror muy surrealista y muy particular. En Parásitos. En Parásitos. Y yo me acuerdo que cuando me dijiste que ibas a hacer Parásitos, te recomendé que vieras Rosemary's Baby. Exacto. Y tal cual. Y me fascina. Porque te dije, ah... Tú me tienes que dejar tarea todas las semanas, tía. Te dije, te va a ser súper útil para esta obra. Para esta obra específica. Porque me acuerdo que te lo dije a ti y se lo dije también a... A Tobar o Alberto Guerra. No, a Mónica. Ah, a Mónica Dion. Se lo dije a Mónica Dion. No, porque el personaje que hicieron tanto a Alberto, que desde aquí le mandamos muchos abrazos. Al Beto, mi cielo. Al Beto y también a Danielito Tobar, que también lo queremos un montón. No, a Mónica Dion, porque le dije, chécate a Ruth Gordon. Ay, la vi hace años, pero tienes razón. Y la volvió a ver. Y sí, o sea, era la química que hay entre Mia Farrow y Ruth Gordon en Rosemary's Baby. Era la química que les iba a servir mucho a ustedes. Sí, yo Rosemary's Baby me acuerdo de ti siempre. Sí, sí, sí. Bueno, todo mundo sabe que esa es mi película favorita y que es más este podcast. Por una mínima cantidad de votos que no se llamó Los Hijos de Rosemary. Yo voté, yo voté por Los Hijos de Rosemary. Tú votaste por Los Hijos de Rosemary. Oye, pero haciendo justo a la niña del exorcista, o sea, hablando, se dice mucho con el exorcista que hubo cosas paranormales todo el tiempo. Cierto. Esto era un sketch de risa, chiste. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Mi mamá estaba aterrada y me decía, es que te ves horrible, es que no te puedo ver. Y estaba en la cama del hospital esperando a grabar y del techo me cayó un plafón así. ¡Ay, criatura! Sí, en medio casi me parte la cabeza. ¡Ay, criatura! Digo, en un foro que estaba todo bien amarrado, etcétera. Y mi mamá agarró a una Virgen de Guadalupe, me la amarró a la mano y dijo, no te quitas esto, hasta que te quites este maquillaje. No fuera cefe. Es duro, es raro, es raro hacer cosas de acero y sí da miedo. Pero ¿cómo no? Por supuesto. Si escribirlas da miedo, imagínate lo que es interpretarlas, ¿no? Sí, no, no. Y fíjate que, o sea, con Halloween no me dan tanto miedo películas como de El Asesino que está vivo como lo paranormal. Ah, sí. O sea, a mí, cuando vi The Hunting of Hill House, una serie esta maravillosa en Netflix, no dormí dos semanas. Y eso que, no sé si has leído, no sé si has leído la novela original de Shirley Jackson. ¿No? O si has visto, o si has visto la película que se hizo de la versión original. Ah, esa sí. Con Julie Harris. Esa sí. The Hunting de Robert Wise. Esa la vi. Película. Que además es en blanco y negro. Y básicamente los sustos son de puro diseño sonoro. No, 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 no. Con además dos actrizazas, Claire Bloom y la Julie Harris, que era legendaria, para que ustedes la ubiquen, es la actriz que aparece con James Dean en Al Este del Paraíso, entre otras muchas películas. No la he visto. Legendaria, legendaria, legendaria actriz del teatro y el cine estadounidense. Ya falleció. No, pues si viviera tendría 99 años, yo creo. Pero era enorme la Julie Harris y esa película, espectacular, espectacular. Pero yo así, mi pareja del momento era de, por favor, acompáñame al baño. O sea, no me podía parar al baño. Otra que también me puso mi papá, por supuesto, sexto sentido. Ah. Que es, digo, un clásico. Además es la de tu generación. Ajá. Y yo salté a la cama. O sea, ves la escena cuando está en el cuarto de la niña que acaba de morir. Sí, 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 sí. Y la niña de abajo de la cama le agarra los pies. Le agarra los pies para que él encuentre la caja. Ajá. Y yo salté a mi cama, pues, 10 años. O sea, de pensar que me iban a agarrar los pies por abajo, de verdad. Te lo creo, te lo creo de verdad. A mí me pasaba, pero esto fue por haber hecho, tú sabes que fui niño actor, por haber hecho un teleteatro de este... Uy, en el canal 9 era el canal cultural de Televisa. Claro. Este, con Angélica Aragón hicimos La Vuelta de Tuerca. Yo tenía 7 años. Ana Patricia, Ana Patricia Rojo tenía como 5. Ajá. Tenía como 5. Estábamos chiquitos. Rita Macedo. ¡Guau! Este, Angélica Aragón. Y no me acuerdo quiénes hacían de los fantasmas. Este, deben haber sido actores que ahora deben de ser actores reconocidos. Reconocidos, pero yo, por Dios, que no es falta de, no es falta de respeto. Es que no me acuerdo, pero en esa época eran estudiantes. Yo era de la primera generación del CEA Infantil y ellos eran de la primera generación del CEA CEA. ¡Guau! Pues es que mi papá había sido ejecutivo en Televisa, pues por eso. Pues sí. Entonces, para ir a ver a mi papá, pues tenía que ir a Televisa y nos prestas a tu güerito. Y entonces ahí, Marta Sabalete dijo, ah, ya, déjamelo aquí para que estudie con los demás. Pues así, en vez de andar jugando canicas en los pasillos, nos fuimos todos y de ahí salió Timbiriche. Pero esa es otra historia. Esa es otra historia. Pero como un año antes de que saliera Timbiriche, existían estos teleteatros. Teleteatros. Hicimos La Vuelta de Tuerca, de Henry James. ¡Guau! Y también recuerdo que la atmósfera en el este nos dirigía el legendario Dimitrio Sarrás. ¡Órale! Y no recuerdo mucho, pero lo que sí recuerdo es que era así como que nos vestían con una ropa como de niñitos ingleses del siglo XIX. Lo puedo recordar que eran de Terciopelo los trajecitos y te ponían los moñitos. Y a Ana Patricia le tenían que hacer bucles. Y a Angélica se tenía que poner unos vestidos con unos ruedos larguísimos. ¡Ay, no! Era una cosa tremenda. Y era así como que cuando salíamos, cuando nos hacían ya corta y tal, yo le decía a tía, porque le decía a tía, y todavía si la veo le digo tía y a ella le da mucha risa. Le decía, tía, tengo frío. Sí, yo también. Como que sentíamos una cosa ahí. ¿De presencia? Pues no una presencia, pero era tan cargada. Además, era una adaptación hecha por Carlos Olmos. Ok. Ya te imaginarás. Carlos Olmos adaptando la historia de fantasmas más famosa del mundo, ¿no? Pero sí, como que cuando haces... Pero también son los sets en los que más se ríe la gente. Sí. Haciendo películas de terror donde más bromas se hacen y todo. Janet Leigh se la pasaba bomba en el set de psicosis. Pues es que si no, o sea, qué densidad. También me tocó filmar en La Castañeda. Ay, mija, ahí hicimos nosotros los exteriores de la mansión. No, no, no. Los exteriores de la Vuelta de Tuerca, las escenas de cuando llegaba la institutriz y todo, esas se hicieron ahí. O sea, fuimos de locación de ahí, desde Televista San Ángel fuimos de locación ahí. Es precioso, pero tiene una vibra súper horrenda. Sí, no, no. Y hay una capilla de más, porque fue manicomio, tortura, y luego fue de los legionarios de Cristo. Sí, sí, sí. Y en esa capilla se siente, o sea, cómo el aire te aprisiona. Es súper denso. Es así, y no hay un ruido, y a todos los de arte se les caían sillas. Y sientes que oscurece demasiado rápido. No, no, no. Esto es terrible. Esto es muy de miedo. Sí, sí. Hacer una película de miedo sí da miedo, pero también es como que tremendamente satisfactorio. Yo siento, no tanto como creador escrito en su momento, relatos de terror, novelas góticas, obras de teatro con fantasmas y tal. Este, creo que es catártico. Sí, sí. Creo que es mucho más catártico hacer una película de terror de lo que es catártico hacer una película de guerra o una película carcelaria. Sí, puede ser. O sea, hay mucha gente que ve películas de terror para quitarse el estrés. O sea, de esto y sueltas y gritas y ya está. Yo no soy de ese equipo. A mí sí me estresa además y me quedo estresada bastante tiempo, pero sí hace sentido que sea algo tan catártico. Y también el terror es, dice Get Out, Jordan Peele es, que es cómo saltó de hacer sketches a hacer cosas de terror y como de este lado, porque es muy parecido a la comedia, porque es una sorpresa siempre. O sea, o te hace reír o esta sorpresa te hace gritar. Absolutamente. Aira Levin, el autor del bebé de Rosemary. Y es de timing. Por eso al hacer comedia, también hacer terror se le parece tanto. Claro, Aira Levin, antes de escribir Rosemary's Baby, él había escrito una novela de suspenso llamada Un beso antes de morir y después había hecho muchas comedias en Broadway. Critics' Choice, Sin tiempo para sargentos, etcétera, etcétera. Un musical, tal. Entonces cuando hace el bebé de Rosemary tenía esta mezcla que Truman Capote elogió mucho de humor y de horror. Y es que decía Aira Levin que uno sin el otro no puede ser. No puedes hacer una película de terror que no tenga humor. Cuando una película de terror no tiene humor, no funciona. Es el caso, por ejemplo, de las películas de hostal. Ok. Que aunque empiezan con un cierto humor, lo pierden y después ya nunca lo recuperan. Es por eso las películas acababan volviéndose muy, muy pesadas, muy, muy odiosas. Y en Halloween ese es como que maneja con mucha sutileza en la creación de la atmósfera el humor carpenter en el sentido de que nos puede poner situaciones realmente aterrorizantes a plena luz del día. Sí, eso, eso también trauma. Y trauma mucho. Y por ejemplo también situaciones de humor. Toda la conversación que tienen Annie y Lori cuando van en el coche, que están oyendo a Blue Oyster Cult, que están tocando Don't Fear the Reaper, que es una canción acerca de morirse. Es una canción acerca de morirse, una canción de rock acerca de la muerte y de la violencia de la muerte, pero también lo romántico que puede ser la muerte. Sí, claro. Qué bueno cada quien. Sí, bueno. Pero ahí es toda una conversación completamente ligera y humorística, ¿no? Incluso uno se ríe porque es cuando le dice, ah, pues es que le dije a fulanito de tal que te invitara al baile. Ay, ¿cómo será? ¿Qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre? Y esa clase de cosas, ¿no? O sea, hay una sensación de ligereza cuando tiene que haberla y hay una sensación ominosa cuando tiene que haberla. O sea, ese balance no se consigue en todas las películas y yo creo que eso es lo que ha influido para que sea un clasicaso Halloween. Así que tú, como espectadora, ¿recomiendas que vean la película aquellos que nunca se han aventurado por ese territorio? Recomiendo 100% y recomiendo siempre que quieran ver alguna película o alguna recomendación de cine, sigan a Miguel Cane porque tiene excelentes recomendaciones. Cienes sabe de todo y ha visto todo y ve todo. Entonces, le agradezco mucho. Todas las semanas deberías dejarme una tarea. Pues mira, lo voy a hacer ahora a petición tuya. Te prometo que te voy a mandar a mí o me puedes poner así en Twitter. La tarea de Regina de esta semana es bien tal. No, te la mando a ti porque además siempre vas a ser mi, siempre vas a ser mi pequeñita de él. Es que ustedes de veras no saben, no voy a contar la anécdota completita, pero la conocí de siete años y fue así como que mientras estaban enrevistando a su papá. Creo que fue en el Teatro Orfeón, donde nos conocimos. Seguro. Creo que sí, porque era cuando la veía y la ves. Seis años, seis o seis años. Y entonces la conocí y me la dejaron encargar. Entonces, me enseñaste el teatro. Me enseñaste el teatro y todo y tal. Y yo la seguí a todos lados y le compré un globo y tal. Un globo en forma de caballito. Sí, un globo en forma de caballito, supone. Entonces, desde entonces le tengo un enormísimo cariño y por eso quería invitarte a esta nueva experiencia. Y quienes quieran seguirme para hablar de cine, pues ya saben dónde encontrarme. Si llegaron aquí es porque me han estado siguiendo. Mi arroba es alias Cane. Ahí sí me van a encontrar. ¿Qué trabajo me cuesta decirle X a Twitter? X, no, en Twitter. Es Twitter, Twitter. Y en Twitter, pues tú eres... Arroba Regina Blando. Arroba Regina Blando. En todas las plataformas. En todas las plataformas. Entonces, pues ahí tienes su branding, la señorita. Pero ahora que dices del teatro, o sea, qué bello. Por eso quiero tanto al teatro y los sets, etcétera, se sienten como casa. Porque pues éramos muy chiquitos. Y de hecho, en esa época mis papás se habían separado. Y mi mamá, mi papá hacía La Bestia, en La Bella y la Bestia, en el teatro. Fue la primera obra como grandota que vino. Sí. Y nos decía que él tenía que vivir en el Castillo de la Bestia. Entonces, por eso vivíamos en el teatro los fines de semana, ¿no? Que nos llevaba para que mi papá nos viera. Y entonces, sí, nos conocíamos el teatro de arriba abajo. Y claro, vestuario te cuida. Si estás tú en el teatro, tú me cuidas. Sí, exacto. Esa como comunidad y es muy lindo. Y fue lindo, bien bonito. Y después yo seguí el trabajo de Regina por mucho tiempo en televisión, tal. Nos reencontramos cuando yo regresé a vivir a México. Yo viví en España muchos años, como mucha gente sabe. Y nos reencontramos en el teatro, precisamente. Estabas haciendo La Caja. Y desde entonces siempre ha sido una parte muy importante de mi vidoria. Y también de las cosas que hacemos y en esto que estamos emprendiendo aquí en Fluxus. Pues es esto, en este podcast, que todos estamos hechos de estrellas. La butaca de al lado. Qué bello eso de la butaca de al lado. Y hace unos días comentábamos que con todo, redes sociales y demás, y la hipercomunicación que nos rodea y que tenemos, etcétera, que nos hace falta, ve qué bonito término, metabolismo colectivo. Sí, ¿verdad? Que nos falta digerir las cosas e ir al cine y apagar tu celular dos horas, tres horas, lo que estés ahí adentro, y comentar saliendo con alguien de qué te pareció, qué hiciste. O sea, como que este debate, habiendo visto lo mismo, vivido lo mismo al mismo tiempo, nos hace mucha falta. Y el cine te da esos espacios y te permite eso. Y es muy maravilloso. Absolutamente. Para tener metabolismo en conjunto. Conjunto, en comunidad. Y por eso yo quería, yo quería que, ahora sí, que fue como si hubiéramos visto juntos esta película, que te digo, pues me la sé de memoria, habiéndola visto. Digo, no es el bebé de Rosemary, que bueno, es así literalmente me la sé de memoria, pero también ocupa un lugar muy cercano en mi corazón. Y yo sabía que te iba a gustar, aún sabiendo que tienes tus reservas con el cine de género. Pero ya me le estoy echando ganas, porque me estoy perdiendo de unas joyas por mi iedosa. Entonces, ya nada más recuerdo a mi mamá diciéndome de, es de broma, es de broma, es de broma. Y yo me dedico a eso. Y te voy a mandar, te voy a poner, ya sé cuál te voy a poner de tarea, te voy a poner de tarea que veas algo de David Cronenberg, pero de su época clásica. Pero eso nada más se lo voy a decir a Regina, para que después venga a hablarnos de esa película en otra emisión de La Butaca de Al Lado. Regina, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Y en este pueden ver ahora mismo nuestros queridos espectadores y escuchas. Espectadores y escuchas. Y dije audio, escuchas y es pleonasmo, y me quedé pensando en eso como 10 minutos, o sea, mientras platicábamos. Sí te puse atención, ¿no? Ay, no, yo sé. En qué me pueden ver ahorita, fíjate que estamos filmando la tercera entrega de Me Reyes contra Godínez. ¡Qué padre! Estamos muy divertidos. Puro desmadre. Puro desmadre. Somos amigos y pues estuvo mucha onda la primera. A mí de esa saga, porque ahora es saga, la que se llama Home Office, que está en Prime, me parece la mejor. Ay, esa yo me divertí. Yo me divertí una barbaridad. Un como un mockumentary. Es un mockumentary que además es un mediometraje. Sí, son 50 minutos, está fácil. Y es como un mockumentary y fue el que se hizo durante la pandemia. Durante la pandemia, porque empezamos la segunda, que si no la han visto este en Vicks, la segunda, paramos porque pandemia, dijimos nos vemos en un mes y pasó un año. Entonces, en medio de esas dos partes hicimos Home Office. Hicimos Home Office, está muy chila. Hicimos Home Office, está muy padre. Luego hicimos, esto sale todo el próximo año, Mad About You, ahora voy a ir a ir a con Memo Villegas. Y estuvo lindísimo trabajar con él. Sí, también lo tendremos, lo invitaremos aquí a que venga, a que venga Memo Villegas a platicarnos. Entonces, fíjate que tengo unas ganas locas de platicar con él. Es un chico muy tan maio y sabe mucho de cine. Yo sé, quiero platicar con él. Yo sé, lo conozco bien al Memín. Quiero platicar con él de Serpico. Muy bien. Quiero platicar con él de Serpico. Sí, por Harina. Desde que vi Harina por primera vez, yo pensaba en Memo y pensaba en Serpico. Va, 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 va. Por alguna razón. Así que ya, con esto, ya date por invitado, Guillermín. Ya estás atrapado. Luego, luego, luego ahí te contacto para que afinemos agendas y fechas. Pero este. Eso, pero estuvo lindísimo, Mad About You. O sea, claro que no. A ver, es muy difícil hacer un, algo que tuvo tanto. Es una, es una, es una, es una, es una, es una, es una serie tan Nueva York y tan años 90. E hicieron un gran trabajo de traerla a la actualidad y a México y a las parejas modernas porque, y no envejeció mal, ¿eh? O sea, vi algunos capítulos otra vez para, para, digo, tampoco para. No, pero para reempaparte un poco como referencia, claro. Y es padrísima. O sea, digo, no es Married with Children que de repente dices de, ay, eso ya. Sí, como que el chiste ya se siente, como que ya, sí, como que el chiste ya fue, funcionaba en 1989. Exacto. Y ya, este, bueno, eso que estuvo muy, muy lindo. Y mentiras, que también viene el próximo año mentiras. ¡Ay, ya sé! ¡Qué emocionante! No, pues, como ustedes pueden ver, aquí la señorita no para de trabajar. Y además el año que viene va a ser su debut en un, en un personal. Que no vamos a decir cuál es. No podemos decir cuál es, pero qué maravilla. Estoy muy orgulloso por ello. Y este, bueno, yo estoy muy orgulloso. Y luego haremos teatro juntos. Ay, si Dios quiere. Si Dios nos da licencia. Y si se puede, sí que lo haremos porque hay algo, hay algo ahí que quiero que leas. Y ya, y ya, no diremos más para que no se nos sale. Exacto, ya. Pero, pero, este, pero, pero algo, algo será. Pero bueno, es maravilloso decir que, decimos que en este podcast todos estamos hechos de estrellas. Y tú eres una estrella. Y este, y yo me siento muy honrado de, 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 de aquí. Este. Y yo de la invitación te quiero. Muchas gracias. Y felicidades. Feliz estreno. Gracias. Ya veremos, veremos cuántas temporadas nos echamos aquí sentados en esta butaca. Muchas gracias a quienes nos han escuchado el día de hoy. Este, y que se sintonicen ahora, después, o más tarde, a Según, porque finalmente el tiempo de los podcasts es otro tiempo. Pero, de todos modos, recuerden, esta es la butaca de al lado por Fluxus. Nos pueden escuchar en donde escuchan todas sus, las plataformas favoritas que tengan para, para escuchar podcasts. Ya sea Spotify, Apple Podcast, Amazon Prime. Este, donde quieran. Donde quieran nos pueden escuchar. Y también, este, nos pueden ver en el canal de Fluxus por YouTube. Así que, este, será un placer que nos, que nos comenten. Ya saben, este, usen el arroba alias Cane para hacerme sus comentarios. Este, corren la voz de que ya estamos otra vez aquí en, en el mundo de la podcasteada. Y bueno, pues no me queda más que despedirme. Yo soy su monstruo estrella, Miguel Cane. Y agradecerles, agradecer a todo el equipo. Agradecer a Fluxus, agradecer a Evo Gaitán por esta oportunidad. Y decirles esta frase, que es la frase con la que siempre cerramos todos nuestros podcasts. Que además esta frase es uno de mis lemas de vida. Que, este, es cortesía de, de una de las más legendarias estrellas de cine. Así que, como dijo la Betty Davis. En este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.